El equipo directivo de la Universidad de Caldas, presidido por Felipe César Londoño López, rector de la institución, visitó el pasado 18 de octubre del 2014 los Centros Regionales de Educación Superior Ceres de la Universidad en Río Sucio y Anzerma Caldas para conocer y resolver inquietudes de la comunidad estudiantil de dichos municipios. La visita a los dos municipios, a los dos sedes de Ceres, pues nos muestra básicamente como balance común. Primero, la apropiación que nuestros estudiantes tienen de la institución de la Universidad de Caldas, la claridad que tienen frente a los programas de alta calidad que se están ofreciendo en los diferentes municipios. La conversación con ellos nos evidencia una identificación con los propósitos institucionales y también, por supuesto, unas necesidades específicas. Muchos estudiantes solicitan una continuidad del ciclo propedéutico y eso es un reto para nosotros. Tenemos que indagar la forma como vamos a darle respuesta a estos jóvenes en ese aspecto. Con relación a esto, pues les hemos dicho que los nuevos programas que abramos como institución, como Universidad de Caldas, todos ellos van a contemplar programas que tengan continuidad en formación, en ciclo y yo creo que ese es un mensaje claro que hemos dejado aquí en esta visita. Otros de los temas tratados fueron la infraestructura, el bienestar universitario y las actividades culturales, así como los libros y bibliotecas actualizadas en formatos electrónicos o impresos. La presencia de la universidad en la región es bastante interesante desde el punto de vista de formación de los jóvenes y no solamente de los jóvenes, sino también de las personas adultas que cruzan en este momento su formación profesional a nivel regional y en el caso específico del municipio. Para nosotros como estudiantes es muy importante que tener aquí en el municipio de Riosucio al rector de la Universidad de Caldas y a todo su equipo de trabajo, ya que tenemos varias inquietudes acerca de los programas que se desarrollan en el municipio y es muy importante escuchar de él todas sus propuestas, sus alternativas para solucionarlas. Este encuentro es muy benéfico para todos, tanto para las alcaldías como para la universidad y para los estudiantes. Son espacios en que nos permiten dialogar a todas las instituciones y llegar al mejor término para que tanto la educación como el bienestar de todos se llegue a estar en un ambiente muy cómodo, muy agradable y sobre todo que salgamos como grandes profesionales a través de la Universidad de Caldas. Estos espacios son importantes porque es la única manera en la que nosotros podemos compartir inquietudes, saber cómo va el programa, cómo va la universidad, qué planes tienen los directivos con estas sedes. Tienen que tener en cuenta que estas sedes son semillero de futuros profesionales y por ende tienen que estar mucho más pendientes de estas comunidades que tienen mucho, mucho potencial, muchos municipios que se benefician de los seres. Adicionalmente, en Anserma Caldas se realizó un encuentro con alcaldías de Anserma, Belalcázar, Risaralda, San José y Viterbo para concretar la firma que renueva el convenio del Seres. Se hizo un ejercicio muy importante, reiteramos el compromiso con el Seres en el Bajo Occidente y yo creo que hoy se hizo un balance muy positivo de lo que ha sido el Seres en el Bajo Occidente. Hoy vemos como la presencia de estudiantes de todos los municipios del Bajo Occidente, vemos como hoy la proyección de estudios superiores en nuestra región ha sido muy positiva. También se visitaron las instalaciones de un colegio en Anserma Caldas que podría ser la sede del Seres de la Universidad de Caldas en el Bajo Occidente.